¡Suscríbete! 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 la familia Te dará más que no me ayude a mi Tile de las que están en la ciudad Y a mí me ayude a mi Y a mi, a mi y me ayude a mi Por qué me ayude a mi Quiero que me ayude a mi Quiero que me ayude a mi Quiero que en mi Sua vida Ya la 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 Quiero que me ayude a mis en la Señora que están diciendo que los y que los han son de todas las degradecimiento, ¿quién es que los han se convirtió? Entonces, no, no, solamente los han nos llamaron, son de la creative millen, la es la verdad que cuando los han oscuro, son de thìo cien de todas las 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 que vienen las 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 las, ¿qué hacerle a la iglesia? ¿Cuáles tienen que ir para qué? con el . . . la gente que está en el camino pero no hay que ver ya y lo que me gusta cuando yo no puedo no me lo puedo en el camino 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 a la vez de decir que la gente se debe de dar la vida sonidos de nuevo, sonidos de nuevo, sonidos de nuevo, sonidos de nuevo y se pueden ver, se deben de haberme venido a cerca de los que nos han llegado y se han llegado a la vida de nuevo, se han llegado a la vida de nuevo y se convierta muchísimo, Fortueno en su Soundarellia, que a proponerse de la Marengkau, Fortueno en su Soundarellia, que a la parteidal de la Bufanya. Quanto Fortueno en su Soundarellia, que a la distancia de la Bufanya, que a proponerse de la Bufanya, en la ciudad y ¡Gracias! 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 ¡Gracion! ¡Gracias! ¡Gracias! y los que no nos preocupan sus hijos los que no nos preocupan sus hijos los que no nos preocupan y los que nos dicen a mi mejor comentar que no me hiciera nada habría de estar aquí ya no hay nada que no me hiciera No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sega esa buena Sega esa buena Sega esa buena todos los que nos han hecho en este caso la gente lo que a la gente no es solo nos darles siendo los niños son las son 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 la de un libro la de un libro la un libro antes de dos no lo puedo cabezan que podo yo voy wata en koyo mando en ikon bisof dadi jumece ratu ulo sombo wismito tolo unidia tono kata senjiko en la mpae ulo nipang lo sa boton sombo lausin manah ulo gokulaculi ngomong ulo gokulok yusma pano kampa yuko ulo mandi ulo ulo sombo ¡Gracias! 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 J reconciliation y di k bumi se piñe hablo chicos ¿ hogar? Nanta ales que que yo quiero yo luego como este esto que hace bastante lo tengo que esa es cosa lo que esto la verdad que solo y yo ya yo ya y yo no tengo que ir a la ¡Suscríbete al canal! 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 pues se hace luego esta que chiquit un руки un cuerpo un cuerpo un cuerpo y un cuerpo en un cuerpo no vamos es que esta que que lo que un cuerpo que yo quiera porque ese es pangentrón del chiudo del chiudo pangentrón desito ¿a lo que está seguro? lo que está aquí se me incluye el pangentrón pangentrón entonces el pangentrón del chiudo se tiene el pangentrón Ahora antes que Evidenciales De ojo a mi Ahí es la ll Winda La llanta Women Si Cop Si beschadones Los estos la mano la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano. Entonces la mano, la mano, la mano. Bueno. Entonces el que donde se sacaba del lugar. ¡Ah! ¿Ah? ¡Bingung! Cuando se sacaba de voy a algo, a la hora de voy. y oh 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 y 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 kuntolen markam yhh... eres una daguerra despuésiad la gente que ayer con su favor entonces no teaser si a tu la gente señal les docks no sehid yol... ellos tienen algo consistentemente y, ellos tienen que ser un tiempo con todos los tranco yy y dice que yo sal dia en el wahyu cakraningrat malah que porra cuando el wahyu cakraningrat se lloran a la gente abimanyu a la gente ¿Para qué es verdad? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? Abimanyu a la gente ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Ya? ¿Para eso? ¿Has visto? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Cuándo tú? ¿Para eso? ¿Argito no vos? ¿ islands, ¿an qué, lo que le hicimos que lo hicimos si se lo hicimos si lo hicimos, si no hay nada, si no hay nada yo tengo que irnos a la vida así que lo hicimos ¡Vuela! 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 ¡Vuela a城 de marmuta! ¡Vuela a城 de marmuta! ¡Vuelve tu gracias! Dijirian, milongas tan질만an ¡Vuelve tu gracias! ¡Vuelve tu gracias! ¡Vuelve tu gracias! ¡Vuela! ¡Gracias! 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 Bueno.... ¿Cuánto dijo tu hija longer这个? ¿Cuánto dijo? ¿Cuánto dijo? ¿Cuánto dijo? Attento saläter글� daleь help ¡Gracias! Esto dijo deiana y el l ép sepanía y el dice quien komuniza y el소리 ver �� el día lo claro el día jealousy para tu vendera una de más pourrait ser dos en de más es ическую Estados Esto podría ser vamo encerierno con la primera vez que la segunda vez que el mundo de la segunda vez que no me acompañe porque es muy bien dice que se hace un lugar cuantos de santo como el Haji Aftali supranamiento de la otra vez que el ha visto para que las que se ame sehit de las cosas que se murieron mati para que se ame de la paz y humillante se descanso Amén, 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 amén se inculam que se muñece, se muñece, todo lo que se muñece se muñece y se muñece y se muñece no se muñece se muñece se muñece porrítan se muñece se muñece ¡No, no puedo dejarlo, ¿no puedo dejarlo, Sr. P. Ana, así, santi, joya, joya, y nanti, tansah, joya salamíno Gracias.